grabando está grabando ahora recién porque esa reunión está siendo grabada siempre sirven con v ya lo hemos realizado con anterioridad terminamos christopher llevaba como se escribe llevaba christopher los que ya han participado no ya no los voy a llamar christopher christopher v llevaba muy bien lleva la segunda de la vial ya muy bien contabilidad corazón como se escribe contabilidad de la vial muy bien corazón y también es de la vial en habilidad habilidad muy bien hijo ariana guillén ya se le pasó su ataque de risa hija para que pueda por favor participar nos recibió como se escribe recibió con que ve con veo muy bien todos con gran a todos con gran amabilidad de la vial muy bien continuamos con as en las grandes ciudades abundan abundan a ver de labial muy bien abundan las perdón abundan los vagabundos como se escribe vagabundo y la vial en la primera la primera vez labial la primera es uve corazón vagabundos y la segunda es con b de hijo continuamos matías 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 galvez ahí está pensé que no habías ingresado movilidad como se escribe movilidad de labial movi v v v muy bien con uve con uve movilidad pero había hecho que me faltan por hacer las últimas actividades las combinaciones iniciales de venjur yo tengo que avanzar junto con todos corazón ya tengo que avanzar donde me he quedado Hijo, por favor Mi CV En qué página está No puedo entrar porque mi internet falló Mucho y no podía entrar Sí, está fallando el internet Yo también me he quedado sin clase Con tercero de primaria Estoy, a ver En la actividad de evaluación Donde nos quedamos Pero en la pregunta 14 Porque sí hemos avanzado Este que es mi internet se fue Sí, está un poco pesado el internet Eguizábal Eguizábal Presente, Miss Eguizábal Continuamos, su movilidad ponía Furibundo ¿Cómo se escribe? Bundo B labial Muy bien, con B, Bundo A la fotografía, muy bien Continuamos A ver Ruth no entra Ana Cristina, ya te llamé Ya Estoy aumentando los puntos Naomi Naomi Con toda probabilidad ¿Cómo se escribe? Probabilidad B grande, Miss Y la segunda Probabilidad Probabilidad Eh, también Miss Probabilidad Ambas con B Muy bien Ambas con B del avión Muy bien, corazón Para el viaje B, V, Miss V, V ¿Ya? Justo le estaba diciendo a los chicos No se dice B, V Se dice V Avión Aviones con B V, Miss Con V Bien, ¿por qué se dice B labial? Ah, ya Se dice B labial Y adentro un rato les voy a explicar eso ¿Ya? Pero primero quiero que copien aquí Porque tengo que sacar más notas Pero entre un momento les voy a explicar ¿Por qué se dice así? Está bien, Miss Continuamos Ya mi corazón Muy bien Ya, Naomi Estoy aumentando Estoy aumentando los puntos de la mañana ¿Ya? Jaime Ya Sabía Dime Sabía ¿Cómo se escribe Sabía? Jaime ¿Cómo se escribe Sabía? Comer labial Comer labial Muy bien Sabía Muy bien ¿Cómo se escribe bien? Comer labial Muy bien Las reglas de la divisibilidad ¿Cómo se escribe Divi? ¿V? V V Muy bien Bilidad Ah, ya Ve la vía, ve la vía, ve la vía Muy bien Muy bien Ya, muy bien Continuamos Ya está, Jaimito. Cris, ¿ingresó Cris? Presente, Miss. Muy bien, Cris. El pueblo... Con B labial. Con B, muy bien. Bebe... Con V. Bebe. Con B. Ver. Debe saber, perdón. El pueblo debe saber... ¿Cómo se escribe saber? De labial. Muy bien, sí, con B. Lo que le conviene. V. Muy bien. Continuamos. Diego. Diego, ha ingresado Diego. Diego. Jorge. Jorge. Siguiente oración, Jorge. El poder legislativo... ¿Cómo se escribe legislativo? Vela V. ¿Seguro? Legislativo. Termina en Ivo. No, V. No, V. Legislativo. Muy bien, Jorge. Es bicameral. Bi de dos. Bi... ¿Cómo se escribe? Bi... Cameral. De V. Con B corazón. Bi de dos. ¿Ya? Diego, ¿cómo está? Jade. Jade. ¿Jávez? Mis presentes. El bibliotecario. ¿Con qué B se escribe el bibliotecario? Vela Vial, Vela Vial. ¿La segunda? Vela Vial y Vela Vial. Muy bien. Ama a... Ama a los buenos. ¿Cómo se escribe buenos? Vela Vial, Vela Vial, Vela Vial. Libros. Vela Vial. Vela Vial. Muy bien. Gracias, Mí. Muy bien. Continuamos. Héctor. 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 Ismael. 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 Génesis. 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 Sí, mis. Los niños buscaban. ¿Cómo se escribe buscaban? Vela Vial. Ya, la segunda. Vela Vial. Muy bien. Continuamos. Bullicio. Bullicio. Vela Vial. Regal. Regal. Muy bien. Sus regalos. Revolviendo. ¿Cómo se escribe revolviendo? V. 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 Revolviendo. V. V. Muy bien, Génesis. Puso le iba a mandar por el chat, mis. Muy bien, hija. Nicole. Nicole se encuentra. Presente. Muy bien. Continuamos, Nicole. Por la cubierta. Por la cubierta. Por la cubierta. Con V. Labial. Ya. Y paseaban. Paseaban. V. Labial, creo. Muy bien. Los navegantes. Navegantes con nubes. Muy bien. Esperando la hora de desembarcar. ¿Qué, qué, qué? Desembarcar, corazón. Creo que es con Vela y Viel. Vela y Viel. En Cuba, el país Cuba. En Vela y Viel. Es igual a ese, pero por otra persona. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Nicole. Terminé de copiar. Mí, mí, ya terminé. Mí, 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 ya terminé. Mí, yo terminé. ¿Me puede mostrar la pregunta 312? Un momento. Mí, ¿podemos ir a la segunda hoja? Ya, muy bien. Aquí, aquí le falta. Mí, ¿se puede escribir en el chat para responder las preguntas? Sí, Matías, por supuesto. Jale, dime qué pasó. Mí, es que voy a estar entrando y saliendo. Muy bien, a nadie más le falta. Mí, mí, pase al siguiente hoja. Ya, espérame un momento. A ver. No, mí, ya lo borré todo, corazón, ya. No, no puedo regresar. Ya, no importa, mí, yo lo comento ya. Ya, mi corazón. Igual me consultas cualquier cosa, ¿ya? A ver, siguiente. Vamos a seguir preguntando. O, Nicola. En la 20 es... En el 20 es la E. Un momento, Génesis. Jorge, dime qué pasó. Esto es... ¿Los demás hojas lo voy a dejar como tarea o lo vamos a hacer ahorita? Vamos a ir viendo cómo avanzamos. ¿Ya, hijo? Muy bien, a ver, continuamos. Tengo que llamar a todos para poder subir sus notas. ¿Ya? Benjur. Naomi, dime qué pasó. Sí, sí, sí. ¿La verdad, Miss? ¿Cómo dices, Naomi? ¿Estás malita o tienes sueño? No, estoy un poco mal. Aparte que estoy con... Estoy ahorita pensando que tercero tengo que hacer más tarde porque no he podido avanzar nada con tercero. Porque no, no podía compartir pantalla. ¿Cómo que no podía? Nada. No se veía nada. Tuve problemas con tercero, bien feo. Por lo que no se veía la pantalla y no pude avanzar nada en la clase. Y yo tengo que reunirme más tarde con ellos para poder terminar. Muy bien. Benjur, hijo. Aquí en este ejercicio. Palabra que se encuentra mal. Sí, serví, serví. No, yo no serví, no, perdón. Avestruz. ¿Avestruz? ¿Seguro, hijo? No, serví. Serví. Ya, serví. Muy bien. A ver, hasta ahí copien. Es la letra D. La letra D. Número uno, letra D. Quiero observar las fichas. Ya. Muy bien. Esta ficha va a quedar para ustedes. Esa ficha queda para ustedes. Ya voy a anotar. A ver. Donde voy a hacer mi revisión es la ficha dos de la evaluación. Momento, Benjur. Momento. ¿Ya? Dije, pregúntate que déjete las fichas para que avance con tercero. A ver. Ya. Muy bien. Esta es para ustedes. Esta es para ustedes. Continuamos aquí. ¿Ya? A ver. Dice. ¿Qué nos dice nuestro mapita conceptual? Uso de la B. Estas son las reglas. Igual que en el primer cuadrito. Aquí mi corazón. Igual que en el primer cuadrito teníamos reglas. ¿Qué teníamos al costado? ¿Qué teníamos, chicos? Los ejemplos. Exemplos. Muy bien. Entonces, igual aquí lo que vamos a hacer es completar con los ejemplos que nos están pidiendo. Por ejemplo, dice, las combinaciones iniciales de B, B y B con el significado doble. Entonces, vamos a buscar palabras que empiecen con B. ¿Ya? Palabras que empiecen con B, que empiecen con B o que empiecen con... B con R o B con Z. ¿Qué signifiquen de dos o doble? A ver. ¿Bibliotecario? No, 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 no. ¿Qué signifique, qué signifique, qué es un significado, significado doble? Bicolor. Claro, muy bien. O, por ejemplo, bicolor, que lo teníamos en el primer cuadrito. Pero vamos a buscar algunas palabras nuevas. ¿Ya? Por ejemplo, biangular, ¿ya? De doble ángulo, biangular. ¿Ya? Otro. Bíceps. ¿Ya? Bíceps. Bismieto. Bismieto. Bismieto, claro, bismieto. Bismieto, a ver, vamos a escribir bismieto. Bismieto. Biaxial. Continuamos. A ver, ¿cuántas son? Cuatro, ¿no? Ahí nos están solicitando cuatro. Una más. Bicarbonato. A ver, bilateral. 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 Es que este bi no es cualquier bi. A ver, chicos, quiero que me entiendan. Este bi, este bi, bis y bis, no es cualquiera. ¿Ya? Es de significado doble. Por ejemplo, si yo te digo bicolor, ¿qué te quiere decir? Que el color tiene dos puntas, ¿no? Ustedes han visto el bicolor, conocen. Una punta roja y una punta azul. Ah, pero también hay otros tipos de bicolores, pero hay otros colores que no vienen. De todos tipos los colores. Ajá, claro. Y esos son modernos, chicos. Pues ya yo no sé mucho. Yo en mi colegio usaba bicolor a las justas. Muy bien. A ver. Y el otro es biangular. Es decir, doble ángulo. Un ángulo y otro ángulo. Biangular. Doble ángulo. Bisnieto. Es decir, del nieto, tu bisnieto. Es decir, que tienes doble nieto. Bilateral. Entonces, ese bi no es cualquier bi, como en otras palabras. Es bi, pero de función doble. De significado doble. ¿Ya? Mi primera de mi hoja solo tenía tres cuadritos y lo aumenté el último. ¿Solo había para tres? No, acá tiene, mira. Una, dos, tres y cuatro rayitas. Acá había solo tres límites. Sí, que también iba a salir cuatro rayitas. ¿Ah, sí? Entonces, yo le puse abastito y lo otro. Ya, está bien, hija. Ustedes saben que siempre tenemos que buscar la solución. Muy bien. Ahora. Dice, con bu, bur y bu. Bu, o sea, tiene que llevarlo en la cima. Sí, burro. Burro. Por ejemplo, burro. Burro. Bucal. Burro. Bucal. 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 Búfalo. 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 Búfala. Muy bien. Búfalo. 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 Ya, pero acá no se está pidiendo con bur también, con bur. A ver, vamos a buscar una palabra con bur. Bur, bur. Bur. Burbuja. 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 Burro. 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 Burbuja. Burro. 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 Burro B. De unas no. Burbuja. ¿Ya? Muy bien. Así tienen que ir realizando. Termino de copiar. Las combinaciones Bibli, como Biblioteca, MB y CUP. A ver. Biblia. Biblia. De libro. Significado de libro. Biblia. La Biblia. Eso es ambulancia. 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 ¿Cuál es la M? Sigue la B. Ambulancia. Cuba. Ambulancia. Cuba. Muy bien. ¿Ya? Cuba. Cuba. A mí se hace rato no dejo. Cuba también. Muy bien. Cuba. Ambulancia. Biblia. Continuamos. Terminan de copiar. Solo hay dos líneas y no vamos a escribir las tres. Solo hay dos líneas. Depende de las líneas que tengas, corazón. Depende de las líneas. ¿Ya? Milagra. Sí. Un momento. Que copien. Yummy. Me voy a tener. Me voy a tener. Es que me acabó la batería porque se me acabó la batería. Está 15%. Ya, corazón. No te preocupes. Me acabo de dar cuenta. Me copié. Me copié. Muy bien. Dime, Nami. ¿Qué te acabas de dar cuenta, hija? Que mi mamá la pegó a la hoja. Este está al final y el otro está en el primero. Ah, y es que son dos mapas. Sí. Mi mamá lo ha pegado chueco. Lo ha pegado al revés. Ya, corazón. No te preocupes. Bueno, no importa. Termina de copiar, corazón. Ay, no. Ya lo estoy. Bueno, voy a borrarlo ya. ¿Qué te acabas de dar cuenta? Me avisan hasta ahí a quién les falta terminar de copiar. ¿Ya, chicos? Para que vayan a gozar ya. Ami, pero todavía no se ha dicho a la comida. ¿Todavía no he cocinado? No. ¿En tu casa uno cocina en mi colar? No, a veces como a las 5. Hostia. ¿No es porque a veces no se acaba el gas y como es a las 5? Y uno termina la comida y le siento molonche ahí. Después termina. Ay, ay, ay. Muy bien. Yo como a las 10. Ve, Ismaela, a las 10 también te pasa. Ya no te pasa. Ese ya no es almuerzo ya. Muy bien. Ese ya es. Ese ya es cena. Ese ya es cena. Ya ni lonche llega. Muy bien, chicos. A ver, hasta aquí. ¿A quién les falta terminar de copiar para poder borrar? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, es que nos venimos. Muy bien, a ver. Continuamos. Terminaciones. Bilidad. Bil. Excepto. Movilidad. Estabilidad. 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 Muy bien. Amabilidad. Estabilidad. Estabilidad. Amabilidad. Prohibir. Prohibir. Ah, claro. Terminación. Bir. Prohibir. Muy bien. Recibir. Recibir. Y pedan al cancelar. Escribir. Tres nada más. Escribir también. Muy bien. Qué bonitos ejemplos. Las sílabas con bra, bre, bi, bro, brú. Por ejemplo. Bravo. 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 Muy bien. Brinda. Poblado. Poblado. Ya, poblado también. A ver. Brinda. Brindar. Brindar sería. Brindar. Ya. Poblado. Bla. Poblado. Muy bien. Tres nada más. Después de la combinación, C, A, excepto, cavar, caverna y... A ver. Casas. Casco, casco, casco. Cama, 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 cama. No. Pero cama, ¿dónde tiene la B? ¿Dónde tiene la B cama? Cabar. 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 No. Cabar es con V. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Por ejemplo. Cambio. Cambio de vida. Nicolás dice, me cambio de vida, ya no me gusta esta vida. Me cambio de colegio. No, mentira. Por ejemplo. Cabina, cabina, cabina. Cabeza, cabina, cabina, caber, caberna, caberna, no, caberna, no, caberna, no, caberna, no, caber, caber, no, también es una decepción. Cabida, 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 no, de dar cabida a alguien. Muy bien. Cabra, del animalito, cabra. La cabrita, la cabra quien asesinó, no sé, pero sale en la Biblia. Termine. Termine. Pero ahí tienes Una, dos, tres, cuatro líneas Y cuatro palabras Yo no he aumentado palabras Lo que pasa es que yo no he sacado copias Mi mamá ha copiado esto El cuaderno de un lector Mi mamá lo ha copiado más A un costadito entonces hijo Tiene que buscar solución Si yo no tengo línea a un costadito Más arriba Ya, pero tenemos que buscar soluciones Hay dos palabras parecidas Ajá Cabeza Cabeza, camina, camina, camina Cabina, cabida Cabina, cabida Muy bien, ¿terminaron? Me falta, me falta Terminamos Terminamos Ustedes están más concentrados Escuchando la vida de sus compañeros Te copian de la tarea Sí, ya terminé A ver, a camina Muy bien, termine Mi, 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 terminé Muy bien, ¿a quién le falta? A mí me falta un poco A mí me falta un poco No, terminen, terminen Terminada Claro Voy en camino Sí, ya terminé Terminé, es el último Terminé todo No, no, no No, no, no Muy bien ¿A quién le falta, chicos? ¿A quién le falta? Sí, ya terminé A nadie le falta Voy a borrar, ojo Está bien, está bien borrada Muy bien Las combinaciones Abs, obs, ab y sub Abstracto Abstracto Observar Abstracto 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 Observar Submarino 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 también ¿Pero cuántas tenemos? Solo tenemos dos Mi, pero observar Es convencional Para mí yo he escrito submarino Nada más Pero aquí está la ob, hija Aquí está la b Ops La combinación A, B, S Siempre la vas a encontrar Con B Labial La O, B, S También A, B Sub Como subterráneo Subdirector Subdirectora O, B Submarino Submarino también Como decían sus compañeros ¿Ya? Claro, acá la segunda Ya es con V Pero la combinación O sea, la regla Es la combinación Está cumpliendo No, no te preocupes Hija, tranquila Tienes alguna duda Tienes que consultar Ok, mis gracias Terminan de copiar Y por último Tenemos Palabras con Bio De significado Biología 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 Biografía Biología Biografía Biografía Ya no puedo Biografía 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 Observar Biología Biología Biografía Biografía Terminaron Ya terminé, Miss Muy bien Mis Dime No copié La sílaba Inicial es Bu Bu Bus No copié En Bu Era Bucán Y Burbuja Acá dice Las combinaciones De Ana Perdón Eran las combinaciones De Bucán Burbuja ¿Terminaron aquí? Terminaron aquí ¿Terminaron aquí? ¿Terminaron aquí? ¿Terminaron aquí? Sí ¿Termin? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? ¿Termin? 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 A mí no ¿Terminaron las Comitaciones de Bli? Eso No copié Porque Confundido de hoja Sí Me había confundido Y todo lo mejor dicho Aquí está Esas son las palabras Que te confundiste Al inicio Ambulancia Am Bu Ambulancia Ya está Mis gracias Muy bien Ahora se me borra Continuamos A ver Bus Ambulancia 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 Después de las combinaciones Ad Cal Equi Ada Ada ¿Dónde tiene B? ¿Dónde tiene V? Equivale Adverbio 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 Calvo 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 Muy bien Calvo Equivocado Equivocado Adjetivo Adverbio Adverbio Calvo 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 Equivocado Equivocado ¿Dónde estoy yo? Mis nadación Con calvo Yo me quedé calvo Nicolás Nicolás está contando las chispas Nicolás está contando las chispas Esta tarde Nicolás quiere más seguido Los reforzamientos Dice Muy bien Chicos A ver Siguiente En la combinación NB Como por ejemplo Convertir Convertir Conversar Convertir una cosa en otra Conversar Muy bien Conversar Esa combinación Conversar Oye Convertir 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 Conversar Y ya da mil puntos Voy a decorar Ahora el cuaderno Después Con Convertir Convertir Conversar Sí, sí, sí Terminé Ya, ya está Siento ¿Sí? Conversar Convertir Tengo una duda Dime Listo Lo de abajo Que dice En base a los ejemplos Escribe la regla Ortográfica De uso Veo O Vea Eso Lo vamos a hacer O nos va a dejar Como tarea Eso va a quedarse Como tarea Hijo Ya terminé Ya Continuamos Dice Las terminaciones De abo Boro Bora Vida Ivo Iva Excepto Y aquí te dan las excepciones Víbora Acabo Acabo Etcétera Hervíboros 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 Del animal Que come plantas Sí No chiste Era verdad Lo que me va a decir Es que yo quería decirlo Hervíboros Carnívoros Carnívoro Sí, pero sí es todo. Obvívoro. Ahí estamos. Está bien. Con herbívoro, carnívoro. Está bien. Vívoro, carnívoro y... A ver. Herdívoro. 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 Cóncavo, cóncavo. Carnívoro. Herdívoro. Omnívoro. Omnívoro, omnívoro. Muy bien, omnívoro también. Insectívoro. Muy bien, insectívoro. Positiva. ¿Ah? Ah, ya, terminación en IVA. Claro, también. Sí, positiva. Positiva, positivo. Muy bien. La misa se quedó hecho. ¿Qué? Yo pensé que la prueba del COVID había salido positivo y yo dije, ¿qué? Muy bien, continuo. Termina, Benjur, termina de copiar, no te preocupes, termina, hijo. De tanto reírme, voy a caer en la pilla. Son bonitas las clases en la tarde, ¿eh? Ya me está gustando. Sí, a mí también. También. Tienes que también me hacer algunos chistes, pero también chistes que cuando... A ver. A ver. Pero no le voy a contar porque ya es la próxima porque no se van a reír mucho. Nicolás. 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 Cuéntale. ¿Dónde está bien? Nicolás. ¿Dónde está bien? Nicolás. ¿Dónde está bien? Cuéntalo. Cuéntalo. De amor. ¿Dónde está bien? No lo dejé con la curiosidad. Cuéntale. ¿Dónde está bien? Es hora de clases, chicos. ¿Ya? ¿Dónde está bien? Entonces más tarde O mejor otra clase ya Muy bien, aquí nos falta terminar de copiar Hasta aquí para poder borrar Benjur, ¿terminaste? Ya terminé Ya terminé ¿Terminaste, corazón? Ya Vamos a decorar la cita Muy bien Después de las sílabas Después de las sílabas Pro 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 Provincia Procariota Diva A ver Pro Diva Diva Excepto probar, dibujar y pabilo Procariota Provincia Diva Diva No, no, no Procariota Divertido Proteína 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 Ah, hijo Proteína, ¿dónde lleva la B? Proteína Pavo, 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 pavo Divertido A ver Pavo 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 Como el pavo real Pavo rido Divertidísimo 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 A ver La cosa que yo hablaba Un poquito más Divertido Un reflán Provenir 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 Proverbio Proverbio también Proverbio Ahora Ay, chicos Ya Después de las sílabas Na Ne Ni Y no Por ejemplo Nave Pavo Provenir Provenir Nevada Nevado Noveno Nieve No Nieve Pero es Nieve Nevado Otra más Falta una Nabo No Nabo No es V Nive 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 no puede ser Porque primero va Nive La combinación es Nive Nunca Mis Nunca Nive 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 Muy bien Nive Nive Ay, ¿dónde estoy escribiendo? Nive 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 Novela Novela Nive Nive ¿Qué nivel estás? O sea, el ¿puedo ser? Nive 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 Muy bien, chicos, ya Ahora sí La segunda hoja de la evaluación La segunda hojita de la evaluación queda para ustedes Y esta última, donde dice, en base a los ejemplos, escuchen, en base a los ejemplos se escribe la regla ortográfica del uso de la B o V. Por ejemplo, si te dice provecho, proverbio y provisional, quiere decir que después de la sílaba PRO se debe escribir con V. A excepción de PROBAR. Ah, ya, ya entendí. O sea, tenemos que poner la regla de las palabras que salen ahí, ¿no? Describe yo y yo ya sé cuál es. Para eso necesitamos saber las reglas, ¿no? Claro, y las reglas ya las tienen en la hoja. En la primera hoja y en estas dos también tienen otras reglas. Otras reglas ahí. Muy bien, ahora sí, chicos. Sí, entonces está fácil. Ahora sí, ya son una y media tarde. No, no terminé ahora. Ah, Miss, espere. Miss, te quiero comentar algo, Miss. No chistes. Miss, en la ocho no hay respuesta. A ver. Me sale tres B y no hay. Ya, a ver. Vamos a borrar aquí, ¿ya? No, Miss, espere. Yo no terminé, yo no terminé. Yo puse mi propia respuesta. Miss, ya sé, ya sé, ya sé. Si no tienen el ejercicio respuesta, como Adriano, pueden poner su propia respuesta ustedes. Todos ustedes tienen que buscar la solución, nada más. Ah, ya, o sea, mi propia respuesta. Yo ya puse mi respuesta, así de fácil. Ya ves, muy bien. Sí, ya terminé el trabajo. Es lo que me estaba diciendo. Entonces le pongo F, la respuesta. Sí, mi propia respuesta ahí. No, 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 no. Miss, ¿qué tenemos que hacer? Ya, en el ejercicio. A ver, mira. Aquí ya terminaron, ¿verdad? ¿Terminaron? Sí, Miss. No es un ejemplo, Miss, por favor. Desabajo, no entiendo. Mira, por ejemplo, escuchen, 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 escuchen. Dice, en base a los ejemplos, escribe la regla ortográfica de B o V. Estas son las reglas, ¿ya? Estas son las reglas. ¿Por qué se le llama B la vial? También tienen las primeras reglas de la primera hoja. Muy bien. Aquí vas a... Mira, tú dijiste que ibas a decir por qué se llama la B, B la vial. La B la vial por la vio. La B, la vio, por eso se llama la B la vial. La B la vio de la vio. La vio, ¿ya? Un labio. Cuando te enseñan en inicial, A de árbol, A de avión, ya, igualito. En la B le dicen B labial porque se utiliza el labio. ¡Avión! Muy bien, ya, a ver, escuchen. Me traía... Para terminar, ya tengo hambre, quiero irme a almorzar, oye. Muy bien, a ver. Se escribe... ¿Cuál es la regla? Se escribe con... ¿Con qué? ¿O con U? ¿Escribimos eso? Mis, yo ya lo hice. Muy bien, se escribe... Mis, yo ya lo hice. ¿Escribimos eso? Mis, ¿escribimos eso? Sí. ¿Dónde? En el primer ejercicio. ¿Cómo te todavía dices? Él también no hay una página. En el primer ejercicio. Entonces, ¿estás resolviendo? Sí, corazón. Solamente voy a resolver la primera. Ahí dice B grande y el B chica. Y el V... Ay, perdón. ¿V? Gracias, Nicolás. El único que está atento, Nicolás. No, mis, es que yo estoy haciéndola ya. Escuchen. Se escribe con V después... Hasta el día miércoles. Hasta la mañana. Y hasta pasado, y pasado, y pasado. Hasta el día viernes. Cada día viernes ya digo... Chao, mis, hasta el día lunes. No hay problema si has escrito de otra forma. Lo que yo quiero evidenciar es si entendiste cuál es la regla de esos ejemplos. Chao, mis. No voy a... Espírate. No voy a salir. Me salgo, ¿no? ¿Salimos? Si tú quieres, salgo. Ah, también pongo las excepciones, ¿no? Claro. Excepto... Probar. Al menos una, pues. Al menos unita. ¿Ya? Mis, todas las reglas. Aunque sea uno. Aunque sea una palabrita de excepción. Muy bien. Esto es personal. Escribir, concebir, percibir. Por ejemplo, escribir, concebir, percibir. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería la regla? Regla. A ver, para los que se han quedado, ya voy a significar 10 minutos de mi comida. Se escribe con B los verbos que terminan en B. Muy bien. Se escribe... Se escribe... Se escribe con B los verbos que terminan en B. Sí. Es solamente para los que se han quedado. Los que ya se han ido, bueno. Se escribe con B los verbos que terminan en B. Ya, que terminan o en B. Ah, mi... Yo siempre me quedo hasta la... Al final... Aunque tengo que entrar a otras clases, espero que se acabe el agroño. Yo también. Bueno, a veces se va la señal. Ah, mi no sabía que B es pajar en inglés. Yo le falta la de B. Me desconecto o los peores acciones en la clase. Si quieres, puedes irte, la mía. Ya. Excepción. Ok. Excepto. Excepto. Ya, chicos, sin pelear. Excepto. Servir, por ejemplo, ¿no? Servir ya no va. Servir también. Claro, servir. ¿Comerir? Hervir, ¿no? Hervir, sí. Hervir sí es con V. Hervir. Misericordia no me va a alcanzar, se está yendo. Ya uno, nada más, ya uno, nada más, para que te alcance. Moribundo, moribundo, foribundo, meditabundo. La palabra fund... Bundo, bundo, bundo. A ver, dice, escriben con V las palabras que terminan en bundo. Bundo, porque todo es en bundo. Muy bien. Sí, terminan en bundo. Miser, la otra. Ya, un ratito. Me iban copiando. Sí, me iban copiando. Sí, me iban copiando. Están remiados. Voy a comer. Después voy a comer ya. Miser, ¿qué ha cocinado usted? Lentejas. ¿Lentejas? Lentejas. Yo voy a comer papián. ¿Lentejas? ¿No va a cocinar nada o voy a comer arroz con pollo o arroz con huevo? No, lentejas he cocinado. Ayer, mi mamá cocina sopa. Qué rico, qué lentejita. Ayer, ayer sí, ayer sí teníamos que cocinar sopa porque como yo estaba solita no había quien me ayude. La bebé lloraba, ya no podemos hacer sopa nada. Se escribe con B las palabras que terminan en, ¿en qué? En mundo. Escribe con B, excepto. A ver, vamos a buscar alguna excepción. Excepto, la, con B, las palabras. Vamos copiando, vamos copiando. Mis, no me alcanza para poner el excepto y el otro. Excepto. Mis, ya no me alcanza para poner el excepto, se me va ya para abajo el cuaderno. Ya, no se preocupe. Excepto. No me alcanza. Es lo que dije que tenía en mundo, ¿no? Ya, hasta ahí nada más entonces. Mis, ¿qué tal? Me voy moviendo tu imagen así. Espera a mí que tengo que terminar de copiar. Ya, hasta ahí nada más. Se escribe con B las palabras que terminan en mundo. Para que les alcance. Por favor. La aplicación. La aplicación. Ya copié mi. ¿Cuál es la primera vez? ¿Cuál es la primera vez? Eh, ya copié mi. ¿Me puedo retirar? Sí, chicos. Los que ya terminaron, pueden retirar. Sin ningún problema. ¿Acaven mi, me puedo retirar? Sí, corazón. Nos vemos el día de mañana. Sí, corazón. Me parece que está en su plaza de mañana. Sí, se me la canta. ¿Y la hoja que dejó es la tarea? Sí. La segunda hoja de evaluación, esta de aquí. A ver un ratito. La segunda hoja de evaluación. Palabras que se encuentran mal escritas, que es el ejercicio número uno, hasta el ejercicio número diez. Esto es para ustedes. ¿Ya, chicos? Ok, gracias, mis chicas. Cuídense mucho, nos vemos esta mañana. ¡Chau!